El día que te fuiste de mi lado El mundo para mi se derrumbó La tierra y el cielo se juntaron Y todo quedó negro en derredor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos tú y yo Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Yo puse mi esperanza en tu cariño Yo puse mi esperanza en tu cariño Tú fuiste la primera que cambió Yo puse mi esperanza Bildu Yo puse mi esperanza en tu cariño Que talori a destacar Tú fuiste la primera que cambió